Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiario, el portal comunicación veracruzana. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que inaugura de manera oficial el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, el ciclo escolar 2017-2018, donde 2.300.000 estudiantes regresan a clases en 24.000 escuelas repartidas en todo el territorio estatal. Hoy para mí, como gobernador del estado, es un altísimo honor. Y junto con este altísimo honor es una grata satisfacción personal el venir a esta escuela, desde aquí declarar inaugurados, declarar inaugurado el ciclo escolar 2017-2018. Pero antes de hacerlo, quiero que me permitan comentar algunas cuestiones que son importantes. Veracruz tiene uno de los sistemas educativos más robustos del país. Tenemos más de 20.000 escuelas, 23.000 escuelas en todo el estado. Así como ustedes aquí en esta escuela, Alfonso Arroyo Flores, hoy en toda la geografía del estado, desde el norte hasta el sur, hasta en los pueblitos más pequeños, hay niños que están regresando a clases. En un sistema educativo de muchos miles de escuelas y de cientos de miles de grandes maestras y maestros que hacen un esfuerzo diario por transmitirles a ustedes los conocimientos, la educación, la disciplina, el deporte, todo lo que aprendemos de los maestros. Yo desde aquí quiero enviar un saludo muy cariñoso, muy muy cariñoso a todos los niños de Veracruz que el día de hoy vuelven a clases, a todas las maestras y maestros que hacen posible esta realidad cotidianamente y también a todas las madres y padres de familia como los que están aquí presentes, que vienen a dejar a sus hijos, que confían a sus hijos, a los maestros, a las maestras de Veracruz y decirles que confían en buenas personas, que sus hijos están en buenas manos, que están en manos de maestras y maestros que se han preparado para servirle a Veracruz desde la perspectiva de la educación y que tienen toda la vocación y todo el ánimo de formar muy bien a nuestros niños. Muchas felicidades a los niños, a los maestros, a los padres de familia y les pido que desde aquí, desde Jalapa, le mandemos un aplauso muy cariñoso a todos los niños de Veracruz. En Jalapa el eclipse solar tendrá cobertura del 40%, invitamos a la gente que lo observe con filtros adecuados como el desoldador de 14 sombras. Lo anterior fue explicado por José Antonio Bustamante, integrante de la Sociedad Astronómica del Estado de Veracruz, quienes se instalaron en el Parque Juárez de la capital veracruzana. Pues este es un acontecimiento muy interesante que en Estados Unidos es en su fase total, en estos momentos está cruzando la franja de la totalidad todo Estados Unidos y conforme nos vamos alejando de esa franja el eclipse va siendo parcial. En la ciudad de Jalapa nos toca una cobertura de alrededor del 40% lo cual es bastante bueno. Entonces estamos invitando a todas las personas a que lo observen con filtros adecuados como este que es un filtro para soldador de 14 sombras, sin ello no lo pueden observar, no se les recomienda. O si prefieren pueden venir aquí a observarlo con los equipos que nosotros vamos a tener o a través de la televisión. Persiste la alerta gris con lluvias por puntuales de 50 milímetros debido al probable tránsito de la tormenta tropical Harvey con dirección a la costa norte de Tamaulipas y el litoral de Texas, reiteró el subcoordinador de fenómenos atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, José Llanos Arias. El gobierno del estado no pagará la deuda de más de 6 millones de pesos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa con el Instituto de Pensiones del Estado, señaló el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. A 11 años de haber recibido el nombramiento de Pueblo Mágico, Coatepec está de fiesta. Esta mañana autoridades develaron la placa de festejo por el 11 aniversario del nombramiento de Pueblo Mágico. Las autoridades municipales iniciaron la campaña Coatepec en la historia que vive para invitar a la ciudadanía a conocer y crear arraigo de las riquezas que distinguen a este rincón veracruzano. En busca de complementar el Plan Municipal de Desarrollo de Jalapa, se da el inicio de los foros donde se busca alimentar en conjunto de la sociedad jalapeña con el lema Diálogos Ciudadanos. El equipo del alcalde electo Hipólito Rodríguez dice que se buscará una revisión total a los salarios de los empleados municipales, los cuales se buscará reducir los sueldos altos y las compensaciones de algunos empleados y si en verdad corresponden a su área de trabajo. El presidente de la Junta de la Coordinación Política del Congreso Local, Sergio Hernández Hernández, exigió que se presenten pruebas y se denuncie el supuesto uso de recursos públicos por parte de los legisladores para acudir a la boda de su homólogo, Rodrigo García Escalante, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Cancún. La construcción de la hidroeléctrica El Naranjal perjudicará gravemente zonas arqueológicas, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene registros de que los municipios afectados con este megaproyecto tienen importantes asentamientos prehispánicos. Se registró un fuerte accidente en el libramiento de Coatepec, se habla de varios lesionados. El percance fue frontal, al parecer el conductor se dio a la fuga y hay operativo para ver si lo encuentran escondido entre la maleza. Padres de familia de la Escuela Secundaria General Vicente Lombardo Toledano, de esta capital, pararon labores en protesta por un presunto desfalco que cometió la anterior directiva de padres de familia sin que hayan habido una aclaración. En rueda de prensa, el director de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UPAP busca contender a la rectoría para ser uno de los candidatos para convertirse en rector. Solicita a la Junta de Gobierno que convoque inmediatamente a un proceso democrático donde los universitarios upavista pueda elegir autónomamente al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Veracruz. Un grupo de vecinos en su portavoz, el señor Valentín Abeldaño, denuncian que el ayuntamiento no les da una respuesta de su situación de regularización de sus propiedades ubicadas en la zona ferrocarrilera de la ex-extinto Ferrocarriles de México. La cantidad de homicidios dolosos en Veracruz aumentó en julio en un 73% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, el delito de extorsión y secuestro también se mantuvo al alza en la entidad. Y aquí les dejamos un poco de cómo se vivió la presentación de Sonex en el Soy Festival. 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 Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podrá encontrar esta información y muchos contenidos más. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.